Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Han y Keran. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una revelación sincera, la talentosa actriz Handelsel recientemente avivó los rumores al expresar sus sentimientos duraderos hacia cierta persona, a pesar de la presencia de nuevas personas en su vida. El hombre misterioso en el centro de los sentimientos de Hand parece no ser otro que el también actor Keran Bursin, mientras los fanáticos especulan sobre los capítulos no contados de su relación. Handelsel, conocida por sus cautivadoras actuaciones en la pantalla, hizo la sorprendente confesión durante una entrevista reciente, afirmando, aunque otros entran en mi vida, todavía hay una parte de mí que lo quiere. La enigmática declaración ha alimentado las especulaciones sobre una posible conexión romántica entre Hand y Keran, ya que el dúo había trabajado juntos anteriormente en una popular serie de televisión. Si bien la actriz no mencionó explícitamente a Keran Bursin por su nombre, los fanáticos se apresuraron a conectar los puntos, considerando la química en pantalla y la amistad en la vida real entre los dos actores. La honestidad de Hand acerca de sus sentimientos ha encendido una ola de curiosidad y entusiasmo entre su dedicada base de fans. Keran Bursin, que también es una figura destacada de la industria del entretenimiento, aún no ha respondido a la declaración de Handelsel. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente una posible confirmación o aclaración, la colaboración pasada del dúo y su camaradería fuera de la pantalla solo han aumentado la intriga que rodea su relación. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.